Grabaron su propia muerte sin saberlo, mientras hundía el barco que transportaba a estos estudiantes. Una de las peores tragedias en la historia estudiantil en el mundo, como no es sorpresa, se desató por culpa de la corrupción. Lo curioso es que fue en un país asiático que no suele ser conocido por este tipo de actos, pero que de todas formas produjo que se perdieran cientos de vidas inocentes. Lo peor de todo es que cada minuto quedó registrado en las cámaras de las mismas víctimas, la mayoría al principio haciendo bromas de lo que acontecía, creyendo que todo iba a salir bien, pero en realidad eran sus últimos momentos de vida. Acompáñame a ver esta lamentable historia a continuación. 14 de abril del 2014, Corea del Sur. El ferry Seúl partió hacia una pequeña isla, cuyo objetivo era completar una excursión a un balneario del lugar. En su interior viajaban 330 estudiantes de una escuela secundaria en Asan, suburbio de Seúl, acompañados de sus maestros, miembros de la tripulación y otros viajeros. En total, iban a bordo 476 personas, pero cuando iban de regreso con destino a la ciudad de Yehul, se desató uno de los días más tristes de todo el país. El 16 de ese mismo mes, el ferry, que según las investigaciones iba con sobrecarga, tomó un atajo para disminuir el tiempo que les tomaría llegar a su destino. Sin embargo, estas aguas eran más peligrosas y no estaba permitido tomar este camino, en especial al llevar a tantos menores de edad en su interior. Pero esto al capitán no le importó, y siguió adelante con el objetivo. Pero por algo eran las advertencias, por algo esta ruta no estaba permitida, y por algo no se debía transportar tanto peso en la embarcación. Así que ocurrió lo inevitable. En un brusco giro de 15 grados, el peso se inclinó hacia un costado del navío, causando que este se estancara en posición diagonal mientras empezó lentamente a hundirse. Al interior, los pasajeros escucharon un fuerte estruendo, al mismo tiempo que la inclinación del barco los afectaba. Algo que los dejó desconcertados, extrañados y nerviosos. Pero tal vez por la inocencia de la corta edad que llevaban, creyeron que no había de qué preocuparse, y empezaron a hacer bromas para tranquilizarse. Se les notaba que tal vez habían sentido que esto simplemente era una anécdota más del viaje, y que no había de qué preocuparse. Además de ello, en los altavoces se escuchó la orden de que permanecieran en sus camarotes, pues según la misma indicación, sería más peligroso que intentaran salir de sus lugares. Esto literalmente los condenó a muerte. Durante aquel momento, los estudiantes acatando la orden que se escuchaba en el intercomunicador, permanecieron en sus puestos, y esto se esperaba. Pues la cultura surcoreana es bastante conocida por la obediencia de sus ciudadanos, desde su crianza, formación académica y laboral. Por ende, solo les quedaba esperar. En el proceso, en el celular de algunos muchachos, empezaron a grabarse clips, tomarse selfies, y aunque suene curioso, vivir la experiencia mientras esperaban que la situación acabara sin mayores dificultades. No, 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 no. Pero lentamente el panorama cambiaba. Los adolescentes eran testigos de cómo poco a poco el barco se inclinaba aún más, y el agua empezaba a reclamar el espacio en el interior. En ese momento, las risas dejaron de ser la constante, y más bien, se les veía asustados. Incluso en ese momento, y de forma muy indignante por la negligencia de los encargados del barco, salió la primera llamada de uno de los jóvenes, quien desesperadamente se comunicó con emergencias, pidiendo que los salvaran, pues no quería morir. Mientras la ayuda llegaba, luego de que otras personas a bordo llamaran a emergencias, se siguieron grabando más videos, y hasta mensajes de despedida fueron hechos, pues ahora sí se consideraba seriamente la posibilidad de que no salieran vivos de esa. La angustia se apoderaba de cada uno de ellos, y lo peor de todo, es que aún teniendo chalecos, se les seguía dando la orden de continuar en sus lugares, pudiendo haber escapado antes, si se les hubiera guiado mejor, ante semejante situación de emergencia. Para luego de varias horas, tan solo llegó al lugar un bote de reconocimiento, que solo podía llevar 7 personas, y adivina quién fue el cobarde que salió de primero. Así es, el capitán del barco, el sujeto debía quedarse a bordo y ser la última persona en salir, en vez de ello, se quitó su uniforme para no ser reconocido, y en las imágenes se ve como es rescatado mientras los demás se guían adentro. Por culpa de esta floja respuesta, se desató la tragedia, y de no ser porque algunos barcos pesqueros se encontraban en la zona, y llegaron para intentar sacar de allí a todos los que pudiesen, tal vez casi nadie habría sobrevivido, pero a pesar de todo, de las 476 personas a bordo, solo sobrevivieron 172, el resto de las 304, incluyendo 250 estudiantes, la mayoría de aquellos que salían en las imágenes bromeando, fallecieron fatídicamente. Las autoridades afirmaron que un gran número de víctimas fallecieron incluso antes de que el agua los ahogara, y más bien la causa fue la hipotermia, pues las aguas eran gélidas y el tiempo que permanecieron allí resultó mortal para ellos. Las investigaciones también concluyeron varias cosas a resaltar. En primera, que, como lo mencionado al principio del video, las causas se debieron a que el ferry había sido modificado ilegalmente para que pudiera transportar más carga, pero este solo estaba preparado para llevar la tercera parte del peso que llevaba ese día. El haber tomado un atajo por aguas peligrosas y el girar de manera tan brusca ocasionó el naufragio. En segundo lugar, la errónea directiva del capitán hizo que se perdieran cientos de vidas que pudieron salvarse, si tan solo se hubiese pedido a los pasajeros que saltaran al agua con sus chalecos. De haber sido así, contaban con 100 minutos en los que todos habrían alcanzado a salir a salvo. Y como último dato, ¿recuerdas que al inicio te explicaba que la corrupción había sido la principal culpable? Bueno, se descubrió que la entonces presidenta de la época tenía nexos con el presidente de la línea de buques y para reducir el escándalo, prefirió enviar al principio poca ayuda. Y hasta descaradamente, informó en Televisión Nacional que todos los 476 ocupantes habían sido rescatados con vida. Nada más lejos de la realidad. La verdad no tardó en salir a flote y después de la indignante tragedia, todos los responsables fueron castigados, incluyendo a la empresa que dio luz verde para la modificación de la carga y el capitán que al abandonar a todos a su suerte pidiéndoles que se mantuvieran en sus habitaciones mientras él salía primero, fue condenado a cadena perpetua. Pero esas no fueron las únicas víctimas por el hecho. El vicerector de la escuela que logró salvar muchas vidas ese día, no pudo con la culpa de no haber podido salvarlos a todos y en sus últimas palabras dijo que deseaba volver a ser maestro de todos los que no volvieron a casa ese día, por lo que terminó quitándose la vida. Y no solo él, también algunos padres que no pudieron soportar la pérdida de sus hijos. Se conoció que también hubo otros héroes en el momento de los hechos, estudiantes que sacrificaron su vida para salvar a sus compañeros, y buzos que sin permiso del gobierno, hicieron todo lo posible para ayudar a las labores de rescate de vivos y muertos. Al día de hoy, muchos sobrevivientes siguen recibiendo tratamiento psicológico. Además, el día es conmemorado por los surcoreanos utilizando como símbolo un listón amarillo y hasta artistas de talla mundial como BTS les dedicaron una canción titulada Spring Day. Es así que terminamos con este triste video en el que solo nos queda recordar que las normas de seguridad en cualquier tipo de viaje son lo más esencial, porque recuerda, no todo es psicosis. Cuídate. Si te gustó como hice el trabajo, apóyame en todas mis redes sociales. Habrá más contenido como este. Y recuerda que no todo es psicosis. Cuídate.